Y ella es... ¡Lucero! Buenas noches. Mi nombre es Lucero Saray Serrano González. Tengo 17 años. Estudio actualmente el quinto semestre de preparatoria en el colegio de bachilleros plantel 11 de nuestro municipio. En mi tiempo libre, me gusta disfrutar con mi familia y convivir en algún paseo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.